Llegaba confiante Cristiano con morritos, guiño y actitud de, vamos, con cabeza. Luego mal pase y en la grada un imitador de gesto deshaciente y un... ¡Grande Cris! Pero el buen rollo se iba a chocar contra un muro. Y Cristiano se puso a ordenar. Que fueran al remate, que entren al primer palo, que la pasen allí y que suban. De hecho, si Ramos protesta, gesto de deja de reclamar y a defender. El ambiente se enrarece y a Cristiano le gritan. ¡Pero corre! ¡Corre, eh! La mejor ocasión se va afuera. Borja Mayoral aplaude y Modelo se anima. No como cuando la lety marca. Entonces, no hay reacción. Nadie habla. Excepto Cristiano. Con cara desencajada, observa que Sergio le dice... ¡Cris, todavía quedan minutos, eh! Sí, dice Cristiano, que suelta. Otra vez, una puta ocasión, un gol. ¡Puta madre! Con el Bernabéu desactivado, Cristiano masculla su rabia. Porque queda rebotes para el Atleti. Porque siempre llega antes. Y en el Madrid falta precisión y también velocidad. Y como nada sale, la grada hace gesto de... ¡Así no! ¡Es que así no! Ramos pide una cosa y Modric otra. El Madrid no puede. Y Cristiano va a perdonar otra vez. Sergio dice... ¡Dale, Gesé! ¡Gesé, busca! Y Gesé anima a Ronaldo, que sigue chocando contra el muro. El Madrid sucumbe a la impotencia. Y la impotencia conduce al error. Por ejemplo, el de Ramos con Gaby. O el de Cristiano, mal durante el partido. Y peor después. ¡Gesé!